Si por la quinta vas pasando Si por la quinta vas pasando Es mi cali bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando No hay caña dulce al que se esté quieto Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede en casa Con pie en la caminata pa' gozar la cabalgata Y hostia amigo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y fiesta Y rumba Y rumba que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba que es la feria de la caña La gente está en la plaza El toro que este casta Yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Y fiesta Y rumba Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y rumba Y rumba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!